Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cambio Energético. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental y es cómo elegir a la empresa instaladora y las cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra instalación de autoconsumo fotovoltaico salga a la perfección. Y sí, ya sé que algunos pensaréis que no voy a ser objetivo, porque nosotros somos una empresa instaladora. Pero ojo, no somos la única empresa instaladora, sabemos que hay mucha gente haciendo las cosas muy bien. Pero también, últimamente, en los últimos tiempos nos estamos encontrando con gente que no lo está haciendo tan bien. También, empresas instaladoras que no son profesionales de este sector y están aprovechando el boom fotovoltaico. Y nos parece muy bien, pero lo que nosotros queremos es que exista una profesionalidad y una manera de hacer las cosas que nos lleve a tener unas instalaciones fotovoltaicas que nos duren 25 años, que es para lo que están pensadas. Y para que esto sea así, hay que hacer las cosas muy bien. Y vosotros, como usuarios, tenéis que fijaros en ciertas cuestiones a la hora de contratar a vuestra empresa instaladora. Y la primera cuestión y fundamental es que pidáis unos presupuestos detallados. Los presupuestos deben de contener exactamente todo el material que se va a utilizar en la instalación. Y no nos valen las fórmulas genéricas de panel, por ejemplo, Canadian Solar O Similar o, por ejemplo, Inversor Fronius O Similar. Ese O Similar puede llevar a que vuestra instalación, al final, no sea lo que vosotros estabais esperando. Tenéis que pedir una especificación con detalle de cada elemento de vuestra instalación. Tenéis que pedir a vuestra empresa instaladora siempre que os haga una solución a medida y una solución lo más versátil posible. ¿Qué quiere decir esto? Estamos al inicio del autoconsumo. Todo esto va a tener un desarrollo increíble en los próximos años. Y nos vamos a encontrar con componentes que ni siquiera ahora mismo conocemos. Sin ir más lejos, ahora mismo una instalación, un inversor fotovoltaico puede ir acompañado de un cargador eléctrico, puede ir acompañado de una batería, puede ir acompañado de una automatización de consumos. Bien, pues elegir adecuadamente la marca que queremos instalar es muy importante para que nuestra instalación no se quede desfasada en poco tiempo. No compres tu instalación a las grandes compañías eléctricas. Ellas llevan toda la vida vendiéndonos la energía y ahora es el momento de independizarnos de ellas. No os lo creáis, las grandes compañías eléctricas nunca han creído en el autoconsumo. Siempre han puesto muchas piedras en el camino de esta energía y precisamente ahora no va a ser menos. Ellos no quieren perder dinero nunca y van a utilizar el autoconsumo para seguir manteniendo su monopolio. Es el momento de que cada usuario pueda independizarse al máximo de su compañía eléctrica. Lee bien la letra pequeña. Un contrato de una instalación fotovoltaica o un presupuesto debe ser algo que cualquier persona pueda entender y sus condiciones tienen que ser muy claras. Si no es así, desconfía. Asegúrate de que tu empresa tiene un buen servicio por venta. Es muy sencillo vender, instalar y salir corriendo. Pero una instalación fotovoltaica dura 25 años. Durante estos 25 años puedes necesitar del servicio por venta de tu empresa instaladora. Por ejemplo, para resetear el inversor, porque vas a cambiar el router... ...bueno, por mil factores que pueden pasar en una instalación fotovoltaica. Si tu empresa no tiene un servicio por venta adecuado, te vas a encontrar con problemas en el futuro. Evita trabajar con empresas que solamente tienen departamento comercial. Muchas empresas están subcontratando todas las instalaciones. De esta manera es muy difícil conseguir que los trabajadores que están en tu tejado tengan unas condiciones de seguridad oportunas. También la precariedad y la falta de profesionalidad puede afectar al desarrollo de tu instalación. Cuidado con las financiaciones. Actualmente hay muchísimas fórmulas de financiación. Algunas de ellas muy interesantes para el usuario. Pero algunas otras están escondiendo en la letra pequeña determinadas cuestiones que os pueden afectar. Simplemente hay que leerlas bien y evitaréis sorpresas desagradables. Ahora toca hablar de un tema muy serio y se trata de la seguridad de los trabajadores. Es muy importante. Tenemos compañeros todos los días trabajando en los tejados. En los tejados de vuestras casas y de vuestras industrias. Nosotros estamos muy preocupados y muy concienciados con este tema. Porque si no se ponen las medidas necesarias, es muy fácil que ocurra alguna sorpresa desagradable. Tanto para los trabajadores como para vosotros. Por ello, os ruego siempre que contratéis empresas que se preocupen de este tema. Y en resumen, quien tiene un tejado ahora mismo tiene un tesoro. Tiene una fuente de energía inagotable. Tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que cuidarla. Y para cuidarla, ponte en manos de profesionales del sector. Es mi mayor recomendación. Porque mirad, desgraciadamente estamos en un sector que ha atraído a muchos oportunistas de todos los tipos. Por ejemplo, los que aparecieron hace dos días, puede ser que desaparezcan en dos días porque hay otra cuestión más interesante. Los chapuzas que se han metido al sector y tienen poca profesionalidad, seguramente van a dejar vuestro tesoro lleno de goteras o con algún otro desperfecto. Las grandes superficies que venden de todo, cuando esto deje de ser interesante, dejarán de servirlo. Y su servicio por venta dejarán mucho que desear. Y por último, cuidado con los de la letra pequeña. Los de la letra pequeña pueden acabar vendiéndote tu propia energía. En fin. Bueno, con esto simplemente queríamos dar unas pinceladas para que tengáis unas cuestiones básicas a la hora de contratar a vuestra empresa fotovoltaica. Simplemente, con esto acabamos el vídeo. Si creéis que falta alguna cosa en este vídeo, podéis dejaros los comentarios. Es muy interesante la comunidad que se está creando en el canal de YouTube. La gente hace bastantes preguntas y se las responden ellos mismos. Y nos está pareciendo un proceso muy interesante y que queremos fortalecer con estos vídeos. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias!